A Pedro sus abuelos le han regalado por su cumpleaños un sobre con dinero y sus padres otro con el doble de dinero que el de sus abuelos. Si con la suma de los dos sobres Pedro se ha comprado una bicicleta que valía 132 euros, ¿cuánto dinero le dio cada uno? Bien, entonces hay dos sobres, ¿verdad? Este sobre de los abuelos y por acá otro sobre de los padres. Ya está, dice el de los padres doble de dinero, o sea, si el del abuelo tiene a X, padre sería doble, o sea, 2 por X. Y entre el abuelo más los 2X del padre se compró, o sea, se compró esta bicicleta que tiene este precio, así que igual a 132, porque no dice que haya sobrado ni faltado, ¿verdad? Solo dice que con eso se compró, listo. X más 2X, 3X. 3 se está multiplicando, entonces va a pasar para este otro lado dividiendo, así. Y dividimos, sería 132 entre 3, 44. Como el dinero estaba ahí en euros, ¿verdad? Podemos colocar acá euros, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto dinero le dio cada uno? Así que primero los abuelos, en el sobre había X, o sea, 44 euros, ¿verdad? Aquí con su símbolo. Ahora, en el sobre de los padres, 2 por X, o sea, 2 por 48, 88 euros. Aquí está, esta sería la respuesta, este es el dinero que le dio cada uno. Así que ya venimos.